Nintendo Switch se ha convertido en una de las videoconsolas más exitosas de la historia, algo que demuestran sus 103,54 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Con una buena vida por delante todavía os hemos querido recopilar familia de Vandal en este especial los 30 mejores juegos de un catálogo tan rico y prolífico como el de Nintendo Switch. No es nada sencillo, pero en este ranking seleccionamos algunos de los imprescindibles de la híbrida. Tomad papel y boli porque empezamos. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois de los que os encanta jugar a Nintendo Switch. No olvidéis suscribiros al canal y dadle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Y empezaremos con Paper Mario The Origami King. Nintendo nunca ha tenido miedo de buscar nuevas y originales formas de exprimir el universo Mario, siendo una de las más interesantes la saga Paper Mario. Su última entrega, este título, quizás deje un poco más de lado el aspecto rolero con el que nació esta serie spin-off hace ya unos cuantos años, pero lo hace en pos de una diversión constante que no deja de retorcerse para sorprendernos. Explorar este reino champiñón reconvertido en un origami gigante es toda una aventura, una de esas que nunca se olvidan. Y por eso, merece estar en este top. Con el 29 llega Ring Fit Adventure. Y ojo porque no pudo llegar en mejor momento. Poco antes de la pandemia de coronavirus, cuando estábamos todos encerrados en casa, salió a la venta un aparato que nos permitía hacer ejercicio de forma divertida desde nuestro salón. Lo cierto es que aquel golpe de suerte, por llamarlo de alguna manera, sirvió para dar a conocer un producto diseñado de una forma inteligente, con un modo aventura que sabía encauzar la diversión para animarnos a movernos y una serie de ejercicios adaptados para que cualquier persona, y ojo, incluso quienes menos conocimiento tengan, puedan entrenar desde casa. ¡Un lujazo! Vamos con Triangle Strategy. Es la última apuesta de Square Enix por poner en valor su exitoso estilo HD 2D, un híbrido entre sprites bidimensionales y escenarios en tres dimensiones que ya demostró sus virtudes con Octopath Traveler. Cualquiera de estos dos juegos podría estar en este top de mejores juegos de Switch, pero nos decantamos por el más reciente, por la manera tan brillante que tiene para utilizar esta preciosa estética para construir un universo plagado de personajes profundos y situaciones interesantes en las que tenemos poder de decisión. Ahí es nada, tenéis que probarlo. Igual que este, Astral Change. Y es que no cabe duda de que Platinum Games es uno de los estudios que mejor comprende el hack and slash tanto dentro de sus sagas más icónicas como fuera de ellas. Astral Change sirve como prueba, precisamente de lo segundo, ya que le encargaron desarrollar un juego de acción vertiginosa de una franquicia completamente original, y lo bordó, dándonos una de las experiencias más satisfactorias y gratificantes del catálogo de la híbrida, un título que cuenta con algunos de los enfrentamientos más divertidos y memorables del género. Espero que os esté gustando porque ahora viene el Super Mario Maker 2. Si ya la primera entrega es altamente recomendable, pues este título se convierte en un verdadero imprescindible tanto para amantes de los Mario en dos dimensiones como para quienes tengan interés por el diseño de niveles en el videojuego. Por una parte cuenta con una gama de herramientas mucho más amplia que el primero, dándonos más posibilidades para crear escenarios y compartirlos con la comunidad. Por otro lado, su modo historia ofrece una gran aventura al estilo tradicional que encantará a los fans de la saga. Vamos con Stardew Valley, que no es un juego de gestión de granjas al uso, sino una experiencia casi inagotable que nos brinda un mundo vivo en pixel art para que nosotros nos involucremos con él de la manera en que queramos, ya sea dedicándonos a cultivar y vender nuestros productos, mejorar nuestra granja, explorar la mina combatiendo contra monstruos o desarrollando nuevas relaciones con los vecinos. La gran aventura que en Consenity Day nos ofrece en este juego es digna de alabar y merece permanecer instalada en cada Nintendo Switch. Uno de los grandes, Hades. Uno de los juegos más originales que se pueden encontrar en el catálogo de Nintendo Switch. A primera vista, es una aventura de acción en perspectiva isométrica con toques roguelike que nos desafían a superar todo el recorrido sin morir ni una vez, forzándonos a volver al principio en caso de que fallemos, pero a medida que avanzamos nos damos cuenta de que precisamente saber aprovechar esa repetición como herramienta narrativa con la que sumergirnos en una interesante historia mitológica. Ambas facetas son brillantes y se entrelazan en una única propuesta que nadie debería perderse. Sí, llega Kirby y la tierra olvidada. Pese a que es uno de los lanzamientos más recientes de Nintendo Switch, este videojuego ya se ha convertido en uno de los imprescindibles del catálogo de la consola. La primera aventura tridimensional de Kirby y sus amigos ofrece una experiencia divertidísima, accesible para públicos más novatos y desafiante para quienes desean exprimir todo su potencial. Además, la adorabilidad de su universo llena nuestra consola de colorines, efectos especiales y criaturas diseñadas con mucho gusto. Pero, todo hay que decirlo, ya faltaba Leyendas Pokémon Arceus, el que ha supuesto toda una revolución para la saga Pokémon, no solo por llevarse la acción en una época pasada inspirada en la Japón feudal, sino también por apostar por un estilo de juego que, sin dejar de lado el combate por turnos, explora las aguas de la acción directa y el sigilo, todo ello enmarcado en un mundo vivo en el que podemos movernos con completa libertad, viajando a zonas diferenciadas en las que los Pokémon viven en armonía con la naturaleza. Sin duda, un paso adelante en la franquicia cuyas ideas esperemos se continúen explotando en Pokémon Escarlate Púrpura la próxima entrega. Vamos con Mario & Rabbids Kingdom Battle. No todos los días una saga tan icónica como Mario aterriza en las manos de una desarrolladora externa a Nintendo, pero por suerte, la gran N dejó a Ubisoft producir un crossover que de primeras puede sonar extraño, un juego de estrategia por turnos al estilo XCOM que mezcla los personajes de Mario con los Rabbids. Como decíamos, no es algo especialmente atractivo en una primera impresión, pero lo cierto es que el juego final demostró ser divertidísimo, respetuoso con el universo de Nintendo en el que podíamos pasar horas y horas jugando. Y vamos con otro más, Super Mario 3D World más Bowser Fury. Son bastantes los juegos de Wii U que han dado el salto a Nintendo Switch con una versión propia para la híbrida, pero no tantos han recibido un trato como este juego. Además del título base, que ya de por sí es recomendable como uno de los mejores plataformas en tres dimensiones, esta adaptación se amplió con Bowser's Fury, una pequeña incursión del fontanero de Nintendo en la estructura no lineal propia del mundo abierto. Ambas partes demuestran la vigencia de un modelo de juego divertidísimo. Sí, sí, ya llega esta edición definitiva de Dragon Quest XI. Que a ver, las cosas claras, este Echos de un pasado perdido se ha posicionado como uno de los mejores JRPG por méritos propios. Una gran aventura que en su Definitive Edition para Nintendo Switch encuentra la mejor versión que se puede disfrutar a día de hoy, ya que va más allá de una simple adaptación a la híbrida. Nuevos contenidos, ajustes, características, mejoras y otros detalles que hacen de esta edición una imprescindible para cualquier amante. Splatoon 2 llegó a Nintendo Switch para demostrar que la fórmula original no solo es divertidísima, sino que además tiene mucho que decir. Se trata de un multijugador de disparos en tercera persona que además integra sistemas de plataformeo con una curiosa habilidad que nos permite movernos sumergiéndonos en charcos de tinta, los cuales también sirven en la mayoría de casos para designar cuál de los dos equipos gana la partida. Pese a que ese online es donde verdaderamente brilla, con sus variados y sensacionales modos de juego, con ese gran modo de un jugador pues también nos brinda una grata experiencia. En el 17 tenemos a Celeste, no solo destaca por ser un desafiante plataformas en dos dimensiones con un minucioso control, sino que además es todo un ejemplo de cómo es posible utilizar este tipo de mecánicas para contar historias emotivas. Además, una de las principales virtudes que le hizo saltar a la fama fue su gama de opciones de accesibilidad, que tanto en el propio diseño de niveles como en el menú de configuración nos permiten escoger la forma en la que queremos involucrarnos en su experiencia. Ahí es nada. Llega la hora de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Como ya hemos visto en otros títulos de esta lista, Nintendo ha aprovechado el éxito de Switch para publicar versiones mejoradas de los juegos de Wii U, y una de ellas es sin duda este videojuego, uno de los plataformas más divertidos y desafiantes que podemos encontrar en el catálogo de la híbrida. Puede que en esta nueva versión no encontremos demasiadas novedades, más allá de las evidentes mejoras gráficas y de rendimiento, pero incluso sin ellas es recomendable hacerse con ella. Un juegazo que os lo vais a pasar en grande, segurísimo. Ojo con 13 Sentinels Aegis Rim. Aunque quizás no sea el más popular, es uno de los juegos más aclamados de todos los tiempos. Es por eso que celebramos tenerlo por fin en Nintendo Switch, gracias a una adaptación que nos permite disfrutar de esta compleja trama interconectada en cualquier parte. A veces puede hacerse difícil recomendar este juego sin entrar en detalles de lo que propone, pero no os vais a arrepentir de adentraros en su propuesta, ya que es uno de los mejores experimentos narrativos que vais a poder probar. The Legend of Zelda Link's Awakening. La llegada de este título a Nintendo Switch no se hizo en forma de adaptación directa y nada más, sino que se optó por coger todas las bondades del clásico de Game Boy y reinterpretarlas en una nueva aventura con toques modernos. Lo más llamativo, sin duda, es su aspecto de juguete, una decisión estética que nos invita a explorar una coqueta y colorida miniatura. De fondo tenemos las magníficas bondades del juego original, entre las que destacan sus exquisitamente diseñados puzles interconectados. Oh sí, ¿qué os parece Metroid Dread? Han tenido que pasar años para volver a disfrutar de un Metroid 2D en condiciones, pero la espera ha merecido la pena, teniendo en cuenta lo bien que ha salido este juego. El estudio español Mercury Steam ha firmado uno de los mejores títulos de la saga, con un diseño de niveles desafiante, unos enfrentamientos exigentes y una serie de armas y habilidades que nos brindan nuevas posibilidades para explorar el mapeado. A eso le sumamos un entorno gráfico espectacular y una historia que profundiza en el lore con conocimiento de causa. Sí, es Hollow Knight, Una de las mejores aventuras de acción en dos dimensiones que se pueden jugar actualmente en Nintendo Switch, una especie de Metroidvania que se inspira fuertemente en la estructura Souls para invitarnos a recorrer un precioso mundo subterráneo plagado de insectos que a veces nos ayudarán a cumplir nuestra misión, pero que en la mayoría de casos nos lo pondrán difícil para continuarla. Es una de esas obras que merece la pena visitar y revisitar, sobre todo mientras sigamos sin noticias de Hollow Knight Silkson, su esperada secuela spin-off. Bayonetta 2.1 Por mucho que su adaptación a Nintendo Switch no traiga novedades reseñables más allá de ciertos retoques gráficos, no podíamos dejar fuera de esta lista obras tan magníficas como lo son estos juegazos. De los mejores hack and slash publicados hasta la fecha, derrochan personalidad y consiguen superarse incluso cuando ya parece imposible. Disponen además de un control exquisito, unos personajes carismáticos y una dirección artística icónica como poco. No podemos más que insistir en la reivindicación de estas dos obras de Platinum Games. Y continuamos con Xenoblade Chronicles 2. Sí, hay que decirlo, a falta del juego nuevo, estas dos entregas son también muy recomendables para la híbrida. Por un lado tenemos Xenoblade Chronicles Definitive Edition, una revisión de la primera entrega que sin duda bien merece ser jugada. Mientras que por otro está el juego que nos ocupa, Xenoblade Chronicles 2, del que decimos en nuestro análisis que ofrece una historia con ritmo y que engancha, un sistema de combate profundo y adictivo, un mundo bello y enorme por explorar, con apartado audiovisual de gran nivel. Y otro más que decir, Monster Hunter Rise. En los últimos años Capcom ha conseguido revalorizar la saga Monster Hunter con entregas que han sabido sacarle partido a su rico universo, siendo la más reciente Monster Hunter Rise, una iteración que además se convierte en uno de los mejores exponentes de la serie al dar un paso adelante y atreverse a pulir sus mecánicas tradicionales a un nivel insospechado. Entre eso y las mejoras de calidad de vida, por no mencionar su apabullente apartado audiovisual y su exquisito bestiario, se convierte en uno de los juegos más recomendables de la híbrida. No es posible que cualquier fan de Monster Hunter no lo haya probado. ¡Es increíble! Shin Mega Tensei V se propone como una obra cumbre de Atlus gracias a una interesante historia enmarcada en un universo increíblemente atractivo, además de un diseño de niveles brillante, un profundo sistema de combate basado en el dominio de la estrategia y un sistema de progreso que nos brinda una amplia variedad de posibilidades que sin duda tendremos que estudiar a fondo para hacerle frente a su exigente pero buen medido nivel de dificultad. Todo ello sin olvidarnos de su exquisita dirección artística, su magnífica banda sonora y una traducción al castellano. En el número 7 tenemos a Luigi's Mansion 3. Se ha convertido en uno de los grandes imprescindibles de Nintendo Switch gracias a su magnífica aventura, que destaca tanto por la variedad como por la calidad de su contenido. Sorprendente, ingenioso, carismático, divertido. Esta obra tiene todo lo que un juego necesita y se esfuerza por sorprendernos una y otra vez mientras recorremos las estancias de un espectacular hotel encantado cuyo apartado audiovisual pone al límite el hardware de la híbrida. Todo lo bueno que digamos de esta entrega se queda corto. No lo dejéis escapar por nada del mundo. Y continuamos. ¿Qué os parece Fire Emblem Three Houses? Bajo su fachada de juego de estrategia, este título esconde en realidad una profunda trama que pone el peso en la relación interpersonal entre sus protagonistas, a quienes no tardaremos mucho en cogerles cariño. Esta entrega nos ofrece todo lo que podríamos pedirle a un juego de estas características, desde unos sobresalientes valores narrativos hasta una jugabilidad perfecta, pasando por un magnífico diseño de niveles, una amplia variedad de mapas y una cantidad de contenido que nos va a permitir rejugarlo cuanto y como queramos. Ahí es nada. Y sí, llegamos ya al ranking final, los 5 mejores, y tenemos a Animal Crossing New Horizons. Nintendo se adelantó al concepto metaverso con este título, una entrega que ha sabido adaptarse a las posibilidades tecnológicas actuales brindándonos una pequeña isla que podemos personalizar al gusto para compartirla con otros jugadores, amigos o desconocidos, independientemente en qué lugar del mundo se encuentren. La simulación social de este adorable juego ha ido a un paso más allá de lo que vimos en anteriores entregas y se ha colocado como uno de los mayores exponentes de la saga, algo que le ha valido para posicionarse como uno de los fenómenos de masas, con el número 4, Mario Kart 8 Deluxe. La fórmula de Mario Kart nunca pasa de moda, algo que ha puesto de manifiesto este título y sus 43,35 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento. Sencillas de entender, pero difíciles de dominar. Las mecánicas de este juego son ideales para jugar tanto en solitario, proponiéndonos desafíos a nosotros mismos como con amigos gracias a sus modos multijugador. Cualquiera de las dos maneras vale para disfrutar de sus exuberantes circuitos, sus afinadas mecánicas y, en general, de sus divertidísimas carreras. Número 3. Super Smash Bros. Ultimate Por si fuera poco, con su minucioso sistema de combate, Super Smash Bros. Ultimate llegó con la idea de sorprender y convencer con una de las plantillas más grandes y ambiciosas de la historia del videojuego. Ya su rostra inicial nos dejó con la boca abierta, pero poco a poco ha ido creciendo con incorporaciones insospechadas hasta convertirse en uno de los crossovers más épicos a los que vamos a poder tener la suerte de jugar. Es exigente, es divertido y, sobre todo, es irrepetible. De verdad, no es solamente para pasar el rato. Vais a estar jugando horas y horas. Vamos con el número 2. Super Mario Odyssey. Está claro que un buen Mario en tres dimensiones nunca falla y con ese mínimo llegamos al lanzamiento de Super Mario Odyssey, una brillante obra que bien podría optar al puesto de mejor videojuego de Nintendo Switch. Y aún con esa presunción de calidad, esta magnífica aventura consiguió sorprendernos con una constante reinvención de sus mecánicas, una apuesta por la exploración libre y gratificante de sus hermosos y bien diseñados niveles y una cantidad abrumadora de contenido. Incluso es de los mejores de la historia. Pero llega el número 1, el Number 1, The Legend of Zelda Breath of the Wild. No podía ser otro. Una de las producciones más innovadoras, soberbias e influyentes que se han publicado jamás. Esta entrega, que también se publicó en Wii U, cuenta con algunas de las ideas más brillantes del mundo del videojuego y las pone en práctica de una manera exquisita, brindándonos un mundo de posibilidades para que jugueteemos con él, con unos gráficos rompedores tanto para la propia saca como para las tendencias de la industria, dándole más valor a lo que ya de por sí es un videojuego único. Los que hayáis probado las aventuras de Link sabéis de lo que hablamos, y los que no, ya estáis tardando, porque esto es épico, señoras y señores. Vaya pedazo de top. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Esperamos que os haya gustado este video y dejad un comentario sobre qué os parece este listado y cuál pondríais vosotros, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.